Uno de los problemas más habituales con el que nos encontramos para conseguir sanar y perder peso es el no ser consistentes. Nos encontramos muchos casos de personas que dejan el método temporalmente, keto o ayuno, después vuelven, después lo vuelven a dejar, vuelven y al volver no les funciona. ¿Qué está ocurriendo? Aquí hay dos variables que tienes que tener muy en cuenta. En primer lugar está la resistencia a la insulina. Sabemos que la causa principal de toda la enfermedad y también del sobrepeso es la resistencia a la insulina que se ha creado. La resistencia a la insulina no la vas a sanar si estás yendo y viniendo continuamente. Necesitas hacer muy bien las cosas durante bastante tiempo para conseguir sanando esa resistencia a la insulina que es la causa principal de los problemas de enfermedad y de exceso de peso. ¿Cuánto tiempo? Pues de medio año a un año trabajando duro, haciendo bien el keto saludable, combinando con el ayuno intermitente, cuidando otros hábitos que te explicaré en este vídeo y de esa manera sí que vas a conseguir sanar la resistencia a la insulina. Después hay otra segunda variable que es tu metabolismo. Tu metabolismo se adapta a tus comidas, al número de comidas que haces y si estás cambiando continuamente tus hábitos, tus comidas, primero haces keto, después lo dejas, vas, vuelves, vas, vuelves, tu metabolismo está confundido. Lo ralentizas y eso te está dando problemas de estancamiento. Así que es muy importante ser consistente en el tiempo, hacer las cosas bien día tras día y con ello ir consiguiendo resultados. Merece la pena, pero tienes que ser consistente. Si vas dejando el método, vuelves, vas dejando, los resultados van a ser muy pobres y puedes conseguir mucho más. Hablamos de todo ello en este vídeo. En primer lugar nos encontramos con cinco factores. Empecemos quizás por el más importante que es la dieta. Cuanto más lento es tu metabolismo, más tienes que bajar los carbohidratos. Siempre hablamos de tomar de 30 a 40 gramos de carbohidratos al día, alrededor de 30 carbohidratos netos al día, apostando por carbohidratos de vegetales variados muy nutritivos. Pero si tu metabolismo está lento por la edad, por menopausia, porque has hecho muchas dietas, incluso puedes bajar un poquito más los carbohidratos. Estaríamos hablando de unos 10 gramos de carbohidratos al día. Para personas con metabolismo lento, importante resaltar esto. Y por supuesto, como decíamos, combinando vegetales de hoja verde con verduras crucíferas. Las verduras crucíferas las puedes hacer al vapor para conseguir todavía mejores compuestos y más beneficios. Después, por otro lado, tenemos las proteínas. Estamos acostumbrados a hacer muchas dietas en el pasado ricas en proteína, como era la dieta Dukan o la dieta Atkins. Esto es importante no excederse con las proteínas, porque si tomas proteínas en grandes cantidades y encima estas proteínas no llevan grasas, también vas a aumentar mucho la insulina, algo que no nos conviene para sanar la resistencia a la insulina. Así que las proteínas son importantes, pero con moderación. Te estoy recomendando tomar alrededor de 90 gramos de proteínas al día. Esto puede variar un poco en función de la edad, de si haces ejercicio, de cómo esté el metabolismo. Alrededor de 90 gramos de carbohidratos al día estarán muy bien repartidos en las comidas. Y después, por último, tenemos las grasas, que son súper importantes porque son el macronutriente que te va a aportar más saciedad y que te va a ayudar a alargar las horas de ayuno. Cuando tienes el metabolismo lento, son muy importantes las grasas para alargar todavía más los ayunos y conseguir sanar el metabolismo y la resistencia a la insulina. ¿Cuántas grasas deberíamos de tomar? Bueno, para empezar el método siempre recomiendo aumentar más las grasas, un 70% de las calorías del día. Estaríamos hablando de 140 gramos de grasas al día. Después, cuando ya has entrado en cetosis, puedes bajar un poquito esta cantidad a los 100 gramos. Así tu cuerpo va a utilizar más las grasas que hay en tu cuerpo como cetonas y te ayudará a quemar esas grasas que están almacenadas en tu cuerpo y no estarás utilizando las grasas de la comida. Así que hasta que estés en cetosis y un poquito más, puedes tomar mayor cantidad y poco a poco vas bajando la cantidad. Apuesta por tomar grasas saludables, como pueden ser, por ejemplo, las grasas que están en las carnes orgánicas, en los pescados orgánicos, grasas, por ejemplo, como el aguacate, los frutos secos, aceites de calidad. Esas son las grasas que debes de tomar y a las que no debes de tener miedo. También te recomiendo mucho los huevos. Son un súper alimento keto que te van a aportar mucha saciedad y muchos nutrientes. No les tengas miedo. Así que estas serían un poco las reglas para las comidas del día. Después tenemos otros aspectos muy importantes. Ayunos. El ayuno es muy importante y si tienes el metabolismo lento todavía tienes que hacer ayunos más largos. Poco a poco va subiendo las horas de ayuno. Siempre te recomiendo hacer un mínimo de 12 horas de ayuno. Pero si tienes metabolismo lento, poco a poco con el paso de las semanas tienes que ir más allá. 16 horas de ayuno, 20 horas, 24, 36 horas e incluso 48 horas. Ve poquito a poco haciendo las cosas bien. Cuando tu cuerpo se sienta preparado, toma los suplementos adecuados, como siempre hablamos, un multivitamínico para que te aporten magnesio, potasio, vitaminas del grupo B en forma de levadura nutricional y sal marina para conseguir sodio. Son muy importantes estos electrolitos y más cuando estás haciendo ayunos más largos. Así que si tienes metabolismo lento, si has hecho muchas dietas, si estás en menopausia, si estás estancado en la pérdida de peso, ve poco a poco con el paso de las semanas aumentando las horas de ayuno. Y después tenemos otros aspectos también muy importantes como son el sueño. Si estás durmiendo mal es importante mejorar el sueño. Para ello va a ser importante reducir el estrés, hacer más ejercicio, hacer meditación, mantenerse activo te va a ayudar a dormir mejor. También es importante que consigas luz del sol durante el día, que no estés muy expuesto a luz artificial durante la noche, como pueden ser los dispositivos electrónicos y los móviles, ya que eso altera la hormona del sueño. Y después también combinar eso con ejercicio. Muy importante mover el cuerpo todos los días, hacer ejercicio. Aquí puedes combinar ejercicio de baja intensidad, como es caminar, con algo de entrenamiento de fuerza, 2-3 días a la semana. Y después también alguna sesión de HIIT, entrenamiento de intervalos de alta intensidad que los estudios nos demuestran que nos ayuda a quemar grandes cantidades de grasa. Además, haciendo ejercicio también conseguirás mejorar el sueño. Y después otro factor que está condicionando a muchas personas es el estrés. Si llevas altos niveles de estrés en tu vida, vas a comer peor, vas a hacer menos ejercicio, vas a dormir peor, con lo cual va a afectar a muchas áreas de tu vida muy importantes. Por ello es muy importante también sanar el estrés. El estrés realmente depende de ti. Si estás estresado no son realmente las circunstancias exteriores las que están haciendo que estés estresado. Eres tú que tienes hábitos y que estás afrontando esas situaciones de una manera incorrecta y eso te hace estar estresado. Para ello, para reducir el estrés, es muy importante el ejercicio todos los días, practicar meditación al empezar el día para controlar mejor los pensamientos y las emociones y afrontar mejor las situaciones y hacer un trabajo interior donde trabajes un poco el ego y todas esas situaciones que te cuesta afrontar. Reduciendo el estrés también vas a mejorar el sueño y también te va a ayudar mucho en la dieta, ya que si estamos estresados no practicamos alimentación consciente, que es una alimentación en la cual estás más centrado, más enfocado en los alimentos, dándole tiempo al cuerpo para digerirlos y para escuchar las señales de la saciedad. Muy importante la alimentación consciente y no comer de manera distraída viendo el televisor, el ordenador o el móvil, porque de esa manera comemos más y peor, con lo cual altera nuestras hormonas y nuestro intestino. Recuerda que nuestro objetivo con el keto saludable y el ayuno intermitente es sanar el problema hormonal de insulina principalmente y también el problema intestinal. Por ello necesitamos el keto saludable para aportarle a las bacterias del intestino su alimento preferido que es la fibra. Si sanas el intestino y sanas los problemas hormonales como es la resistencia a la insulina, vas a estar mucho más cerca de tus objetivos, pero tienes que ser constante mes tras mes, semana tras semana para conseguir sanar la resistencia a la insulina y para que tu metabolismo esté en perfecto estado. Si necesitas mi ayuda, por favor, vete a mi página web el método lowcard y déjame tu pregunta en ella y si necesitas ayuda personal también allí podrás encontrar cómo conseguirla. Espero que te haya gustado mucho el vídeo, si te ha gustado te agradezco que le hagas un me gusta en youtube, que lo compartas, no olvides suscribirte, cuídate mucho, te veo en el próximo vídeo, besos, abrazos queridos y queridas.